¡Mirá, Beba! ¡Preparate porque voy a hacer un salto ornamental de campeonato! ¡Voy a hacer el salto moño volador! Ese me sale bárbaro. Ahí va, eh. ¡Voy! Hola, Beba. Gregorio, ¿qué haces acá? No, nada. Yo hago natación para curarme del asma, un problemita que tengo. Oh, no, no sabía. Pero de lo que ando perfecto es de la circulación de la sangre. ¿Y eso qué tiene que ver? Mira la carpa que tengo en la malla. ¿Vamos al vestuario y le hacemos un express? No da ahora, está mi marido por ahí dando vueltas. Ah, no, entonces, perdón, ¿dónde? No sé, creo que me dijo que fue al kiosco o algo así. No entendí bien. Bueno, no se haga problema. Si usted quiere mañana, se pasa por la carpintería y hacemos la chanchadita ahí en el sillón Luis XV que a usted tanto le gusta, ¿eh? Bueno, puede ser, pero ahora andate, pues. Esa carpa de circo me está tentando y ya quiero entrar para acogotar y los de besitos al enano. Ay, ay, ay. Chauchita. Chauchita. Y, Beba, ¿lo viste o no lo viste? ¿Eh? ¿Si vi qué? Pa, va, es? Gracias por ver el video.